colegas asambleístas, buenos días. Primeramente, un saludo cordial a los ecuatorianos y ecuatorianos que nos escuchan. Señor presidente, esta es una continuación de la sesión en la cual se votó la el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales que tiene que ver con la ley de comunicación. Ante lo cual, o en ese en esa en esta sesión, en ese punto, nosotros solicitamos que o presentamos una moción para que el pleno de la Asamblea Nacional se ratifique en la en los artículos uno, veinticuatro y cuarenta y cuatro de la ley, así como se aliane al resto de los artículos, por considerar que estos artículos tenían que ver con la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que tienen que tener los medios de comunicación comunitarios para acceder a estas frecuencias y evitar el monopolio y el oligopolio que existe en las frecuencias de radio y televisión eh masivo o de comunión medios de comunicación masivo, perdón. Por esta en este sentido, señor presidente, y toda vez que me ampara la ley de la función legislativa y la y la función de la república, específicamente el artículo ochenta y dos de la misma, solicito que se reconsidere la votación en la cual se puso a conocimiento mi moción para que se ratifique los artículos anteriores y se eh eh alianne a los otros, a los al resto de los artículos. Eh esta moción que presento hoy señor presidente de reconsideración también ha sido presentada por escrito mediante DTS ante la secretaría de su despacho. Muchísimas gracias señor presidente. Gracias.